Mi nombre es Sabrina Santander, soy hincha social club, además formo parte del área de género y de Fundación Amazonas. Así que durante este octubre rosa estamos trabajando arduamente para concientizar a la sociedad sobre la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es el de mayor incidencia en la mujer y en un 1% en los hombres también. Y por ahí buscando desde estas acciones concientizar a la sociedad de que se realicen los controles y acude al médico de manera periódica para encontrar en la detección precoz una mayor sobrevida y un mejor tratamiento y mucho menos invasivo.